La juventud está lista para llevar a Coahuila al siguiente nivel, señala Manolo Jiménez en su día 31 de campaña. Durante gira por las regiones 5 Manantiales y Norte, el candidato a gobernador de la Alianza Ciudadana por la Seguridad, Manolo Jiménez Salinas, presentó su plataforma política y social para impulsar el desarrollo de la juventud y mejorar la calidad de vida de las familias. Ante cientos de jóvenes de la región norte, en el municipio de Piedras Negras, Jiménez Salinas destacó que su plan de gobierno priorizará la atención a las y los jóvenes en Coahuila en todos los ámbitos, como salud, educación, empleo, deporte y cultura. Durante el Foro Pulso 23, enfocado a presentar a los jóvenes sus propuestas y sobre todo escuchar sus inquietudes e ideas, Manolo estuvo acompañado de su esposa Paola Rodríguez López, en donde se comprometió a trabajar de la mano con este sector y hacerlo parte de su gobierno a través de su participación en la toma de decisiones y la creación de políticas públicas. Uno de los compromisos que hizo con los jóvenes fue mantener a Coahuila seguro y en orden para que pueda difundir de diferentes actividades y más tener oportunidades laborales con la llegada de nuevas empresas que ofrezcan empleos mejor pagados. El candidato de la coalición PRI-PAN-PRD también estuvo en los municipios de Morelos y Zaragoza, en donde mantuvo encuentros con cientos de ciudadanos a quienes también dio a conocer sus propuestas para mejorar la calidad de vida en materia de seguridad, salud y desarrollo económico. Estuvo acompañado por la candidata a diputada local por el primer distrito, Claudia Aldrete, y el candidato a diputado por el distrito número 3, Jesús María Montemayor Garza. Informó desde la capital del estado, Ivón Aguilera.